35 mil pesos de luz, pará, que rompimos, si en esta casa prácticamente no usamos la luz Debe ser Santiago que está todo el día con la computadora, jugando los jueguitos, tiki tiki Ahora me va a escuchar Debe ser la lámpara nueva que se compró para leer Una lámpara para leer, pero si Santiago no lee un libro desde el 2004 Ahora me va a escuchar Santiago, vos sabés por qué vinieron 35 mil pesos de luz Eh nenes, me vas a escuchar Santiago Che, papi, ¿puedo salir a hacer dibujitos en la nieve con el Benja? No, Matías, está nevando y es muy peligroso Dale, papi, no voy solo, además, voy con el Benja, que se la pasa haciendo dibujos en la nieve Bueno, está bien, nene, anda, anda, pero hacel un lindo dibujito a tu madre Que después se preocupa cuando salís a jugar cuando está nevando, me rompe los huevos Hace algo lindo que después se lo muestro, anda, dale Buenísimo, Benja, anda arrancando que ya voy, ya voy Ay, el pibe este me salió artista, ¿qué le vamos a hacer? Gladys, asomate por la ventana que el nene te está haciendo un dibujito con la nieve, anda, seguro te gusta Ay, qué lindo, a ver Mamita, este pibe artista me va a volver loca, a ver qué dibujito le está haciendo No, no te asomes, Gladys, no te asomes, no te asomes, Gladys Ay, qué vergüenza este video, por favor, la gente mete la cabeza en el inodoro, se pinta como el guasón por un par de likes, jamás haría eso Pero Pablo, el video del guasón en el inodoro tiene 5 millones de likes ¿Qué? Pero sí, la verdad que tenés razón, hay que estar muy desesperado por la fama para pintarse como guasón y... Ahí vengo, voy al baño, tengo que meter la cara en el inodoro, tengo que meter la cara en el inodoro No, Pablo, pará, pará, que comí porotos y tuve una diarrea explosiva ¡Ah, pero mi ser real! ¡Pero, lancón! Sí, amigo, acabo de entrar a tu casa Vos disfrutás las vacaciones, yo le doy de comer a los perros, para eso están los amigos Sí, tu bebé va a estar bien, tranquilo Como era el marrón, le tengo que dar un medicamento en la boca Y al negro que tiene diabetes, le tengo que dar insulina con una inyección en la cola Sí, tranquilo Ay, pues no pasa nada, ¿qué son? Caniches, chihuahua Yo me encargo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uy, pero, lancón Uy, cómo se mueve el avión, eh Ay, tranquila, mamá, no pasa nada Sabía que tenés más posibilidades de tener un accidente en el auto que en el avión Mirá si se va a caer, mamá ¡Vamos todos a morir! Ay, mamá, no pasa nada Se mueve un poquito Aparte, seguro que el piloto lo tiene todo controlado ¿Qué es? ¿Ese es el piloto? ¿Qué está haciendo? ¿Un bailecito de TikTok? ¿Un bailecito de...? Uy, pero, lancón Oye, el siguiente ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, qué susto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Soy Scorpio, y cuando digo que soy de Scorpio, la gente dice, uuuh Soy Virgo, y obvio Soy Scorpio, y soy muy intenso Soy ultra Virgo, es claro que sí Soy Scorpio, y si me haces algo malo, nunca me voy a olvidar Me encanta ser Virgo Soy Scorpio, y soy un experto de la mentira La gente dice que soy re Virgo Ricardo, ¿qué le hiciste a mi auto? Y vos dijiste que me prestabas el auto para hacer un asado Sí, pero para que vayas a buscar la carne, flaco, o el carbón No para que hagas el asado dentro de autos Mirá, se está prendiendo todo fuego Tranqui, solo le saqué los asientos, amigo Ay, decí que tengo seguro contra todo riesgo, mamita Ay, pará, ¿cómo que sacaste solo los asientos? ¿Qué? ¿El tanque de nafta y el motor no los sacaste? No, el tanque de nafta sigue ahí, no te quería romper todo el auto Uy, pero la co... Bueno, señora Jiménez, su hijo ya nació y es muy lindo, es muy bonito Hijo de mil... Pues digo, no, va a ser feo, como una piedra, feo ¡Ey, doctor! Lo bueno es que se le cayó la parteria y se le abultó un poco la cabeza Pero quédese, tranquilo, que va a ser muy inteligente Hijo de mil, bajame el dedito Ah, no, ¿sabe qué? Va a ser muy boludo su hijo, muy boludo ¿Cómo? Bueno, se le cayó la parteria y le... Ay, Jorge, tranquilo, no te puedes enojar con un bebé porque te levanta el dedito Ay, pobrecito Es solo un pequeño angelito Ah, carajo, se acabó Jorge, trae al rabino que le vamos a hacer la circuncisión al negro Pero somos cristianos, doctor No, no importa ¡El rabino comporte en San Jorge! ¡Traelo, traelo! Ay, qué calor que hace, por Dios Ay, Diosito Por favor, mandame una lluvia Ah, ah, uh, ah Uy, qué bien Un poco saladito, pero esta lluvia es increíble Tampoco me voy a quejar de los milagros Pablo, ¿qué haces abajo del sol? ¿No ves que hace un calor tremendo? Nada, amigo, estoy disfrutando de la lluvia Ay, es un milagro Pablo, ¿qué lluvia? Si el pronóstico dice 35 grados y cero nubes, todo soleado ¿Qué? Uy, tenés razón, no está lloviendo por ningún lado Ni nubes hay ¿Y de dónde viene esta lluvia? Uy, pero la con... Hijo, hace cinco horas que estás con la clase de música Eh, sí, sí, mamá, es que tengo muchas ganas de aprender piano Por eso, me encanta el piano ¿Piano? ¿Qué no eran clases de guitarra? Ah, sí, guitarra, dije, guitarra Uy, me perdí, tengo que arrancar de nuevo la clase Tengo que arrancar de nuevo Estoy en cuatro redes sociales Pero la única que me gusta es el YouTube Porque es la única que me paga Me gusta estar en cuatro Estoy en cuatro redes sociales Subiendo videos todo el tiempo Pero la gente sigue diciendo que hacer videos no es trabajar Qué placer me da estar en cuatro Estoy en cuatro redes sociales Y me encanta porque mis seguidores me apoyan en todas las redes sociales Amo estar en cuatro Estoy en cuatro redes sociales Pero mi seguidor favorito sos vos Qué lindo es estar en cuatro Mi amor, feliz aniversario Pará, pará Sé que estás peleado conmigo Que decís que soy un boludo Que me pasan mandando siempre cagadas Pero bueno, es que el amor me pone torpe, mi amor Estoy muy enamorado tuyo Vení, vení, te tengo una sorpresita ¿Viste que dijiste que querías un perrito? ¿Eh? ¿Querías un perrito? Bueno, vení, vení, vení Mi amor, mira afuera, mira afuera Vení, feliz aniversario Uy, pero la con... Martina, muy bien Atrayendo a los clientes al local Se llenó de hombres el bar Pero no te quedes todo el tiempo beboteando Entregue un plato, por favor Jorge, ¿cómo vienen los huevos revueltos? Acordate que hay una sartén que no la tenés que usar porque... Ay, pero Jorge, te dije que esa sartén no la tenías que usar Cuiden los elementos de trabajo, por favor Que son muy caros Pero, ¿qué acabo de decir? Me está rompiendo todo, Norma, por Dios Ay, escuchen, si necesitan algo Le piden a algún compañero, ¿eh? No, bueno, pero tampoco para tanto, Mariano Por Dios, no pedí un repasador No le arranqué la remera a tu compañero A ver cómo viene la sala, estaba llena ¿Qué pasó? Que no hay nadie, no hay nadie Había 50 personas acá ¿Y qué es todo este líquido rojo? Ay, qué impresión, esos 100 ojos, Chun-Li Por Dios, parecen humanos Che, ¿viste dónde fue toda la gente? Había como 50 personas y desaparecieron todas 50 personas 100 ojos Uy, pero la c... Me encantan los gatos Obvio que tengo latas de atuncito en mi casa Me encantan los gatos Obvio que mi juego favorito es el Furry Love No, no, Benja, no Cosa de gato de mascota, no de furro Ok, ok Me encantan los gatos Obvio que le compro juguetes a mi gatito todo el tiempo Pero siempre juega con cajas Me encantan los gatos Obvio que cuando me siento en las piernas de mi tío Le ronroneo en el oído Miau, miau, miau No, no, Benja, no, eso no Pero no es furro No, pero es returrio, eso, no De los gatos, te dije De la mascota Me encantan los gatos Obvio que cuando rompe algo no lo puedo retar Porque me da mucha ternura Me encantan los gatos Es obvio que me encanta darle besitos En el pechito peludo y tierno que tienen Ah, bien, Benja Como el pecho de mi tío No, Benja, no Pero este panqueque está buenísimo Lo pedí de chocolate, Norma Pero tiene un toque saladito Un dejo saladito ¿Cómo lo hace el chef? Mozo, paso a la cocina Para darle mis felicitaciones al chef Le voy a preguntar una cosita Para ahí vengo, Norma Eh, chef, permiso Muy rico el panqueque ¿Cómo hace para darle un toque saladito? Uy, pero la con... A ver, Benja ¿Dónde está tu gatito? Viste que a mí me encantan los gatos Los bruchimichis y eso Me muero de ganas de conocerlo Lo quiero acariciar Hacerle mimito Darle un beso ¿Dónde está tu gato? Me dijiste que tenías un gato ¿Dónde está tu gato? Mia 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 De música ligera Mamá, llegué ¿Me cuidaste la nena? Mmm, qué olorcito ¿Dónde está mi hija, Valentina? Ella durmió al calor de las masas ¿Vos también estabas escuchando la canción? Qué temazo ¿Dónde está mi hija? Mamá, ¿te tomaste las pastillas? ¿Qué pastillas? Ella durmió al calor de las masas Mamá, ¿dónde está mi hija? Mamá, púlpelo La púlp... Uy, pero... Tiaguito, Tiaguito Hijito A ver, dale los Legos a papá Tiaguito, dame los Legos Que papá tiene que hacer un proyecto para el trabajo Dame No, pero son míos los Legos, papá No, no, pero viste el artefacto que vos armás, Tiaguito Bueno, necesito hacer uno, dos, tres veces más grande que eso Jorge, otra vez le estás robando los Legos al nene No, mi amor, claro que no Mirá si le voy a ver Dame los Legos, Tiaguito No, mamá Dame los Legos, Tiaguito ¡Me dan los Legos!